Información de último minuto, en este momento Venezuela consigna una importante documentación sobre la defensa y posición histórica de la Guayana Esequiba ante la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya en Países Bajos. Allá se encuentra nuestra compañera Javier Nichirí y nos trae todos los detalles. Adelante. Así es, establecemos el presente contacto informativo desde la Corte Internacional de Justicia en la ciudad de La Haya, donde a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, acompañada de una comisión por instrucción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y por mandato del pueblo venezolano ha consignado importante documentación en esta instancia de Naciones Unidas. Vamos a escuchar, una vez que ha culminado esta entrega, el pronunciamiento oficial de la posición de Venezuela respecto a esta entrega que ha hecho el día de hoy. Bueno, hemos venido acompañados de nuestra gente, del Procurador General de la República, del equipo de Venezuela, a sus abogados extraordinarios profesionales, hemos entregado un documento con la verdad histórica de Venezuela. Una postura oficial donde cientos de evidencias, de pruebas, demuestran que se cometió un crimen en 1899 con un laudo fraudulento. Hemos demostrado el fraude histórico y hemos también demostrado cómo se pretende nuevamente cometer otro crimen a través, instrumentalizando a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela es un país que es reconocido por su apego a la legalidad internacional y por eso hemos también, no solamente ratificado nuestra posición histórica de que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de esta corte para conocer de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, sino que hemos alertado cómo, de manera insólita, Guyana pretende, en pleno siglo XXI, validar un fraude, validar un crimen que se cometió hace 125 años. Eso sería muy peligroso para la legalidad internacional y también para esta Corte. Hemos ratificado además que el único camino posible, no hay otro camino posible que el Acuerdo de Ginebra. Es la defensa del Acuerdo de Ginebra lo que va a permitir la legalidad. Y hemos denunciado cómo se está montando, se está preparando con Guyana, con el gobierno de los Estados Unidos, con sus amos coloniales, con el Reino Unido, se está preparando una agresión contra Venezuela. Así que estamos en un momento histórico para prevenir y que garanticemos la estabilidad y la paz de nuestra región. Así que, bueno, con la entrega que hemos hecho de cientos de evidencias, cientos de pruebas, desmontando mentira por mentira por mentira de Guyana, nosotros hemos hoy fijado la posición oficial y que yo quisiera, a partir de este momento, paso a leer el comunicado oficial de Venezuela. Comunicado a la República Bolivariana de Venezuela. La verdad de Venezuela prevalecerá frente al despojo territorial. Recuperaremos el Esequibo. La República Bolivariana de Venezuela informa la presentación ante la Corte Internacional de Justicia del documento contentivo de la verdad histórica y posición oficial en relación con las bases históricas y actuales de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba. La entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto. En marzo de 2018, la República Bolivariana de Venezuela fue informada de uno de los eventos de mayor gravedad en la historia de la controversia sobre la Guayana Esequiba. La República Cooperativa de Guayana se había atrevido a irrumpir violentamente contra el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional al demandar unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia la validez del fraudulento laudo arbitral de 1899 de forma irregular. Venezuela, sin demora, se opuso a esta peligrosa jugada antijurídica de Guyana impulsada por la ExxonMobil desde el año 2015 y respaldada por el gobierno de los Estados Unidos de América que sólo tiene como propósito desconocer y burlar las obligaciones claramente establecidas para las partes en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La desesperación de Guyana se había desbordado en su avaricia por robar las inmensas riquezas que pertenecen a Venezuela. Venezuela, el 17 de febrero de 1966, Venezuela, el Reino Unido y la Guyana Británica hoy República Cooperativa de Guyana suscribieron al Acuerdo de Ginebra con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Este acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes conforme al derecho internacional. En efecto, desde que se concibió, negoció y firmó el Acuerdo de Ginebra así como durante las labores de la Comisión Mixta la vigencia del Protocolo de Puerto España y el proceso de buenos oficios nunca estuvo en el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez del laudo. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. Venezuela, partiendo del despojo orquestado por el Reino Unido y ejecutado mediante el fraude arbitral de 1899 ha tenido una legítima y justificada desconfianza histórica con estos mecanismos dado el poder decisivo que ejercen los imperios coloniales sobre estas instancias para imponer sus intereses y despojar a los pueblos. Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento para resolver esta controversia. Algunas actuaciones de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Guayana Esequiba han alimentado esta desconfianza especialmente tomando en cuenta los intereses energéticos que están detrás de la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana. La más grave de ellas ha sido aceptar y dar trámite a la demanda de Guyana sin que Venezuela haya dado nunca su consentimiento a la jurisdicción de la Corte. Ninguna disposición del Acuerdo de Ginebra permite justificar dicha actuación. Además, Venezuela es uno de los 119 estados que no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte. Llama poderosamente la atención que desde el año 2015, Guyana, la ExxonMobil y sus socios dan como un hecho cumplido una decisión de la Corte Internacional de Justicia a favor de su demanda unilateral. Las confesiones realizadas por el señor Rafael Trotman, ministro de Gobernación y de Recursos Naturales de Guyana durante el periodo 2015-2020, en su libro titulado Del Destino a la Prosperidad, hacen incontrovertible el auspicio y financiamiento de la ExxonMobil de la acción unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia para validar el espurio laudo de 1899. También son innegables las presiones ejercidas por Guyana con el apoyo de la diplomacia imperial de los Estados Unidos de América sobre la Secretaría General de la ONU para que la controversia fuera remitida a esta Corte, abandonando la obligación y la práctica de más de 60 años para la consecución de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, que es el objeto verdadero del Acuerdo de Ginebra. Nunca estuvo pensado, cuando se firmó dicho acuerdo, volver a examinar el laudo fraudulento de 1899. Fue un asunto superado. Otro elemento que desacredita esta instancia ha sido la actuación complaciente de esta Corte frente al genocidio en marcha en Gaza, sin exigir al gobierno de Israel un cese inmediato al fuego y beneficiando a los poderes coloniales. Trágicamente, son los mismos hegemones que hoy instrumentalizan a la Corte para apropiarse de los vastos recursos energéticos de nuestro territorio y desestabilizar América Latina y el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela presentó su sólida verdad histórica frente a la pretensión de confiscación de los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba. En cumplimiento del mandato muy claro del pueblo venezolano emanado en el referéndum del 3 de diciembre de 2023 y los lineamientos expresos del jefe de Estado. Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses foráneos. El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra. Único instrumento obligante y válido entre las partes para resolver esta controversia. Guyana, bajo un falso victimismo se hace acompañar de su jefe colonial el Reino Unido y la maquinaria de guerra más sangrienta que ha conocido la humanidad los Estados Unidos de América. Hoy Guyana, el Comando Sur y la CIA junto a sus socios del Norte Global preparan una agresión contra Venezuela constituyendo una verdadera amenaza a la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso pleno con los principios fundamentales de la Carta a las Naciones Unidas incluyendo su absoluto e irrenunciable apego al Acuerdo de Ginebra. Venezuela toda en unión nacional hará valer sus derechos históricos impostergables como valientes hijos e hijas de nuestro libertador Simón Bolívar. Es la hora de la verdad. El sol de Venezuela nace en el exequivo. La Haya 8 de abril de 2024. Es la postura oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, escuchábamos allí la lectura que hace la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en este comunicado oficial donde fija justamente la posición de Venezuela una vez que ha consignado, como bien lo decía y lo explicaba, documentación sólida, documentación que certifica y que avala la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva. Además, denunciaba esa campaña que lidera el gobierno guyanese para tratar de instrumentalizar la justicia para hacerse de este territorio que le pertenece a la nación bolivariana. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a Caracas. Adelante.